¿Cuál es tu canción favorita de Bad Bunny? La mía también Me sentí como Dora Amigo, ¿ya vieron la película de Dora? No, ¿tú la viste? Está bien buena ¿Sí? No mames, escucha que está súper culera Sí Es la primera persona que la recomienda en la vida ¿A poco? Ah, sí, te lo juro Te juro, Roberto, te lo juro Por ejemplo ¿La de It les gustó? Está buena la historia, como película de terror es una cagada A mí sí me gustó como película de terror No, como película de terror no es Es una película de terror Qué buenas críticas O sea, no te digo que sea así Ay, no mames, güey, no Escúchame, pendejo, escúchame Estoy diciendo que es buena como película, como aventura De hecho, la aventura se me hizo más de hueva Está muy larga ¿Qué vas a ver? Que nomás des Los Vengadores y ya, pendejo ¿Viste la de Tarantino? Claro Ah, yo también ¿Cómo ves, pendejo? Ah, huevo, chinga tu madre Ok Eh, ¿dónde están ustedes? Hola Uy, qué pechos Hola, hola, hola Eh, qué pedo, ¿cómo saco mi monito? Boca, yo te amo Siempre te sigo a todo Eh, no sé cómo salen las mascotas Eh, sí, yo también quiero una mascota Aquí está Sí, pendejo, pero ya que la tienes, ¿cómo la haces? ¿Dónde andas, eh? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Acá arriba, ve Aquí está, mira, pe... Oh, oh, hay varios Oh, qué bonito Pero, ¿dónde estás? Ah, pero no tengo de esa moneda Eh, yo quiero eso Ok, el chavo cuesta 650 monedas ¿Y eso cuánto es? Ajá Y mil monedas cuestan 177 dólares ¿Qué? Ay, la verga Dame cinco Dame cinco Ah, no, espera Que mi DC está en pesos mexicanos Ah Pesos mexicanos Pesos mexicanos 150 pesos Ay, no me hace mi contraseña Puta verga La acabo de cambiar, uy A ver, a ver, a ver ¿Qué me compró? ¿El cotorrito o el changuito? Yo me compré un changuito Yo no puedo gastar dinero Mi mamá no me deja Eh, Robert, ¿dónde sacas el chango? Aquí Eh, no debes hacer lo que Eh Eh, qué pedo Dame mi chango, pendejo Yo tengo un chango Mira, lo estoy acariciando ¿Lo puedo masturbar? Oigan, pero a todo esto ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Quiero ver si baila, quiero ver si baila Quiero ver si estarán los monos Ah, huevo, aleluy Eh, al mío no Al mío no, tontos Ahora, pendejo, cáguese Ya, Felipe, no le hagas caso Ok, dice Rex Tenemos que morir Y aparecer en el barco de los muertos Y que ahí en el barco Hay un libro Y que ahí empieza la misión Muy bueno Entonces, ¿todos vengan? Se encargaron No No mames, yo, ¿qué, güey? No mames, yo también No, no sale, no, no sale No, pendejo Yo sé que aquí tiene un libro el vato Aquí está, aquí está, aquí está Ah, sí Dice que está bloqueada Y está bloqueada Vale, esto es un Rex pendeja de mierda No, no, Rex está bien pendejo Ok, tiene que ser en la taberna de Anchor Anchor Spire Anchor Spire, ajá Sí ¡Eh, me caí! Así, malito Tenían muchos conflictos entre ellos Pero supieron saber que era lo importante Volvieron a la mar y volvieron a embarcar Claro Pero sin embargo Barca, ¿eh? ¿Eh? Bebe, bebe, bebe Solo quería ser el dueño del arca Vamos a jugar al goloso Sube y baja Y yo te lo recozo He, 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 he ¿Eh, he, 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 he E, eh, he, 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 he ¡Ech, he, 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 he! ¡Hasta abajo! ¡Qué lindo! ¡Eh, qué lindo! Yo no veo la taberna, tú, pinche loco Aquí, Juan Oigan, ¿ustedes escucharon ese rempalago? Aquí, aquí, aquí. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí, Lelo. Roberta. Dicen que te has encontrado con Prixi. Ah, sí, entonces no lo hicimos. Antes me vi aquí en mi taberna cuando estaba viva y eso. Siempre esperaba con ansia las noches en las que aparecía llena de oro y clave. Claro que por entonces yo solo era una muchacha. Contaban las historias fascinantes, lugares que había visitado y aventuras que había vivido. Yo las escribía para... No mames, como Sergio Ramírez. Este libro es de Tasha. Tengo cuatro años y medio y mi mejor amiga es Drizzy. Cuando sea mayor seré una princesa pirata como ella. Me ha dicho que incluso puede llevar su corona mágica. Eh, eh, dos barcos van contra nuestro. Ah, sí, qué mamones. Y nos están atacando. Vamos, vamos, vamos a atacar, vamos a atacar. Si no mejor me hundimos. ¿Para qué? Si no tenemos nada ya, la verga. Ya sea, la verga, la verga. ¡Vengan, salven el barco! Ok, ya estoy en el barco. Yo también ya estoy en el barco. Ah, mira, son unos piratas pero pequeñito. Ah, es cierto, son unos piratas. Qué cagado. Eh, oigan, nos estamos llenando de agua, hermanos. Eh, tapa, 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 tapa. No más, intenten darle al capitán. Si matamos al capitán, se vende el barco. ¿Sí, mi amor? Sí, sí, sí. Para el barco, para el barco, para el barco. Vamos al cadáver de esa madre, ¿no? Al cadáver del barco. Eh, viene algo, viene algo, viene algo. Es lo que quieren evitar, güey. Eh, pero, qué pedo, eh, ¿a dónde vamos? Ancient Spire. Ahí me contó Brissi que va a estar. Y luego dice, una isla monstruosa. ¡Vamos! Y ahí hay un dibujo de una isla muy fea que tiene cara de un tibudón. Ok, estamos cerca de Ancient Spire, ¿no? A ver. Sí, pero ese es para South. Ah, suroeste, pendejo. No, no, no. No, 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 no. Pero conmigo estábamos llenando bien. Ok, me convenció Juan. Juan es el capitán. No mames, ya mejor unir barco. Aquí tiene uno, cabrón. La madre. Me succionó el perro. Eh, vengan. Hay una de estas cosas. ¿Qué cosas? Oh, ya vi. Mmm... No, según yo, el rojo la de vi. ¿Qué color es? Verde. El verde sí está fuerte. No, no está fuerte. Este ya... Ya petó, ya petó. ¡Ah, verga, verga, verga! Qué gole, qué gole, pendejo. No, es que hay unos guayes aquí. Tienen la espada, tranqui. Vaya, son culos. Sí, se lo voy a ver, Kun. Sí, se lo voy a ver, Kun. Sí, Kun. Ahí está, Kun. Nice. Eh, amigos, me mandaron muy lejos. ¿Dónde están? Eh, Roberto agarra la gema. ¿Dónde estás? Ay, no, yo veo tu nombre y tú no ves el mío. Malo, verga. Aquí, junto a la sirena está la gema. ¿Qué hablas español? Porfa. No, Teniente Dan. Teniente Dan, ¿usted cree que debería chuparle los huevos? Teniente Dan, no me gusta que me toque ahí, Teniente Dan. Teniente Dan, sus huevos son tan preciosos. Teniente Dan, ¿por qué tiene pelos tan gigantescos? Teniente Dan, ¿ha pensado en rasurarse la verga, Teniente Dan? Hola, Fores. Ya llegué. Soy Bubba. Hola, Bubba. Estaba a nada de chuparle la verga al Teniente Dan. Mmm, qué rico, Fores. ¿Quieres unirte, Bubba? El Teniente Dan tiene huevos muy grandes que alcanzan para los dos. Genial. Como un marido. Así es, Teniente Dan. Bájase los pantalones por completo, Teniente Dan. ¿Sabes qué? Esta que viene es la grandota. Juan, Juan, Juan. La verga. ¿Cuál? Mira, los de la derecha son los que dices tú, Barca. No, 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 no son. Son iglesias chiquititas. Ajá. Yep. Como que cruzó un puente y aquí arriba hay puentes. Ajá, ajá, ajá. Aquí estoy en el puente, eh. Sí, debe ser en el puente, que es donde están estos güeyes. Güey, pero tengamos cuidado con el barco, lo van a hundir otra vez. Ok, entonces en medio hay un barco y pero aquí está el barco, ¿no es este? Ajá, ajá, ajá. ¿Y qué supone que hay aquí? Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. ¿Entonces qué pedo? No digas boletario, no digas mal, o le digas bueno, claro. Yo vasco y hablo español mejor que tú. Sí, pero lo vasco no te quita a lo pinche pendejo, eh. ¡Oh, no mames! ¡No, el puto imbécil! ¡Puto! ¡Puto! ¡Increíble! De verdad, ni siquiera intentaste, ni siquiera le atinaste, cabrón. Si así coges, jamás vas a tener hijos, hijo de tu puta madre. ¿Para ver pasa truco? ¡Ey! ¿Para no atinarme? ¡Ah, claro! ¡Ey, ey! ¡No disparan! ¡No disparan! ¡No te muevo! ¡Colquieron! 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 ¡Qué hueva, güey! ¡Eres truco snipers! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Juan! ¡Juan! ¡Hay aéase demanda! ¡Ay! Ya ¡Ya! ¡Ya ¡Ya! 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 ¡Sigue! 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 ¡Ya casi entra! ¡Ya casi entra! ¡Ya casi entra! te hace pensar como porrín ¡Ahí, ya! ¡Ah! ¡Juan, ya! ¡Ay! ¡Déjala! ¡Ay, déjala! ¡Dijalo! ¡Díjalo! ¡Díjalo! ¡No voy a unir! Ahí puedes tirarlos, ahí puedes tirarlos en esa parte Ay, no manches, si tocó con pared Está la llave nada más, pero No la pueden ver ellos ¡Hala! ¡Hala! ¡1200 y 1500! ¡No mames, se robó el chango! ¡Fue mi chango! ¡Suscríbete al canal!